Bueno, pues ha sido algo importante para nosotros, ¿no? Tener el contacto con árbitros destacados a nivel internacional, hemos tenido contacto con árbitros internacionales que han podido dirigir el mundial en China, hemos tenido árbitros e instructores, ex-instructores, como en el caso de Alberto Petete García, uno de los mejores instructores del mundo, y haber aprendido un poco más de todo lo que nos han podido explicar. Tal vez si no hubiese sido por esta pandemia, nunca hubiesen tenido la oportunidad de tener el contacto con ellos. ¿Qué dicen tus colegas de estas charlas virtuales? Bueno, a la mayoría que ha podido ingresar siempre ha estado conforme con el trabajo que se ha realizado, ha sido un trabajo conjunto con la ciudad de Sucre, pero no todos han tenido la posibilidad de poder ingresar porque entendemos que no todos tienen wifi o tienen las medidas correspondientes para poder ingresar a este tipo de salas virtuales, pero los que han podido ingresar seguramente se han nutrido de mucho conocimiento en esto que es el arbitraje de baloncesto. Cuando hablamos de arbitraje, ¿la actualización tiene un peso muy especial? Sí, sin duda, sin duda. Actualmente FIBA ya no se actualiza como antes. Los espacios de tiempo son cada dos años ya vemos un pequeño cambio, una pequeña modificación, una pequeña interpretación. Y bueno, pues tenemos que estar al tanto de todo esto para poder desempeñar nuestro trabajo en el campo de juego y demostrar que estamos altamente capacitados, ¿no? La otra cara de la medalla es estar ausente de los partidos oficiales, ausente de los escenarios. Sí, sin duda. Es una frustración grande que tenemos en este momento de no poder estar en la cancha, de poder disfrutar los partidos, de ser parte de los juegos, de los más importantes. Inclusive estamos con esto de la Liga Básquet que se ha suspendido. Todo con su básquet lo ha suspendido todas las actividades y no sería muy irresponsable que en nuestra ciudad empecemos con alguna actividad deportiva. Pero se extraña mucho, se extraña mucho volver a un campo de juego y ser parte del mismo, ¿no? ¿Cuánto pierde un árbitro de básquetbol con esta pandemia? Perdemos mucho, ¿no? Pero más que todo perdemos en el aspecto físico, más que todo, ¿no? Es algo que tal vez nos va a costar recuperar. Después, lo teórico se puede decir, estamos en constante lectura mediante el celular, mediante la computadora. Seguramente por ese lado nos va a afectar mucho, pero sí lo que vamos a perder mucho va a ser la parte física y va a ser algo que nos va a costar recuperar en su momento. ¿Económicamente han sido afectados? Sí, alguno que otro árbitro que siempre ha estado ayudándose de esta actividad. Sí, sin duda está atravesando alguna necesidad, ¿no? Pero creo que la mayoría no vive de esto, más que todo nosotros lo hacemos porque nos gusta y seguramente estamos apaleando esta situación que está muy grave en el mundo, ¿no?